Hola, bienvenidos otra vez al canal. Bueno, el día de hoy es martes y ya sé que a lo mejor es raro que esté yo aquí en el canal. Normalmente me ven los lunes, los jueves y los sábados. Pero por causas de fuerza mayor he decidido cambiar esas fechas. Ahora nos vamos a ver aquí en el canal los martes y los jueves y en el blog los lunes y los viernes. Y bueno, comenzamos noviembre con esa nueva dinámica de las fechas. Y para empezar noviembre vengo a platicar acerca de un libro que como ya se dieron cuenta aquí abajito en el título es Paper Week de la autora Meg Haston. Este libro me llegó junto con Scarlett por parte de B&R y desde que leí la sinopsis supe que me iba a gustar bastante. Que toca un tema que siempre me ha interesado. Ya se habrán dado cuenta que en la página de Facebook estuve subiendo algunas imágenes promocionales acerca de este libro, así como de Scarlett. Paper Week nos cuenta la historia de Stephanie, o Stevie, como le gusta que le digan. Creo que así se pronuncia, ya saben qué. Ella tiene 17 años y precisamente sufre un trastorno alimenticio. Por lo cual es internada en un centro de rehabilitación, contra su voluntad obviamente. Esta historia está narrada en primera persona. Como dije, ella es internada en contra de su voluntad, ella no quiere estar ahí. Ella lleva casi un año planeando un plan perfecto que va a culminar el día del aniversario, como ella lo llama. Este día es el día en que se va a cumplir un año de fallecimiento de su hermano. El cual en gran parte del libro, Stevie te dice que ella fue quien lo mató. Pero bueno, como es menor de edad, es ingresada en este centro. Y nosotros digamos que vivimos todo este proceso junto con ella. Ella es asignada a la cabaña 3, en este centro de rehabilitación, junto con otras tres chicas. Una de ellas es Ashley, que es un personaje muy muy importante dentro de esta historia. Cabe resaltar que todas las chicas que están ahí están internadas por la misma razón. De hecho se distingue su nivel de avance o progreso en sus tratamientos por medio de unos brazaletes que traen en los brazos. Las que están creo que en el nivel verde son las que están digamos un poco más sanas, un poco más adelantadas en el proceso de sanación. Las que están en amarilla están como en un nivel intermedio. Y las que están en rojo son las que de plano sí están... Se resisten demasiado a cambiar y aceptar el tratamiento y están orgullosas de lo que son. Entonces son como que las chicas en las que hay que trabajar un poquito más. En este lugar le asignan un equipo especial de profesionales a cada chica. En este caso, en el caso de Stevie, tiene un nutricionista, tiene un doctor, tiene una psicóloga, tiene un terapeuta. Con quien más interacción tiene y a quien más vemos aquí es con su terapeuta o psicóloga, que es Hannah. Así nos vamos dando cuenta de que tal vez todo el problema de Stevie comenzó cuando su madre los abandonó. A ella, a su padre y a su hermano Josh. Desde ahí Stevie comenzó como que a adjudicarse culpas que no le corresponden. Ella asoció la partida de su madre con su propio exceso de peso o con su falta de perfección. Entonces en su cabeza comenzó a girar esta idea de que si ella lograba bajar de peso, si lograba verse un poco más delgada, su madre iba a regresar. Tiene muy marcada en su cabeza la idea de que ella ocupaba tanto espacio que ella misma impulsó a su madre a que abandonara la casa porque no cabía por decirlo así. Después de este proceso de la partida de su madre, Stevie creyó hallar consuelo en una chica llamada Eden o Hayden. Pero conforme avanzan las páginas nos vamos dando cuenta de que realmente no fue así, sino muy, muy, muy contraria a la situación. Como dije, Stevie es consciente del daño que se está haciendo. Digamos que ella misma programó su cuerpo para que no pueda comer demasiado, para que comida que entre en su cuerpo, comida que sea vomitada. Está muy consciente de eso, está orgullosa de eso porque como les dije tiene un plan. Creo que con todo esto ya más o menos se pueden dar cuenta o una idea de cuál es en realidad el plan que tiene Stevie para ese día. Cuál va a ser su manera de honrar la muerte de su hermano, por decirlo así. En este centro de rehabilitación al lado de sus compañeras de cabaña, principalmente de Ashley como ya les comenté, Stevie se va dando cuenta de que todavía hay felicidad en las pequeñas cosas. Todavía puede disfrutar de ciertos momentos con amigas de verdad. Todavía puede compartir ciertas cosas. Todavía puede dejar de ver a la comida como algo malo. Estamos viviendo junto con ella todo este proceso de sanación. Nos damos cuenta de que es un personaje muy, muy necio. Es un personaje que tiene bien claro lo que quiere. Tiene muy, muy dentro de ella la firme creencia de que ella es la culpable de todo lo que ha pasado. Es la culpable de que se fuera su madre. Es la culpable de que su hermano muriera. De hecho, ella lo mató. Pero nosotros al ver la narración desde primera persona nos damos cuenta de cómo poco a poco ella se va dando cuenta de las cosas. Se va dando cuenta de que las cosas que ella pensaba que le hacían bien realmente no le hacen bien, tanto personas como cosas. Y se va dando cuenta de que el proceso de sanación solamente va a ser posible si ella lo acepta. Es como todo, si ella realmente no quiere curarse, por más que hagan sus amigas, su psicóloga, su papá, los médicos, realmente nunca lo va a conseguir. Y para lograr eso, para lograr ese clic en su cabeza, ella tiene que librarse de todas las culpas que tiene dentro de ella y que realmente no le corresponden. Como dije en un principio, este libro toca temas muy fuertes como lo son los trastornos alimenticios y todo lo que conlleva tener un trastorno alimenticio. Nos centramos exclusivamente en la historia de Stevie. Si bien es ella nuestra protagonista, como dije, ella está internada en un centro de rehabilitación para chicas con este tipo de problemas. Entonces hay muchas chicas. Principalmente conocemos las historias de las chicas de la cabaña 3 que son las que están con ella. Vemos las posibles causas de por qué ellas tienen un trastorno alimenticio desde diferentes puntos de vista, diferentes situaciones. Nos damos cuenta de que no es algo general. Si bien los síntomas y los patrones se repiten, para cada chica es diferente. Al estar con Stevie en sus reuniones o terapias de grupo nos damos cuenta de eso, de cómo, a pesar de que es una sola enfermedad, es muy diferente para cada chica que la padece. Me gustó muchísimo la forma en que la autora abordó este tema. Me gustó mucho cómo cuidó todos los detalles. Sin soltarte demasiados datos técnicos que a lo mejor te podrían abrumar en cierta manera. Y también sin contarte todos los detalles de la historia para mantenerte enganchada a las páginas. Me gustó que no vemos toda la historia de Stevie desde las primeras páginas, sino que incluso casi hasta las últimas páginas va contando la historia de la protagonista por medio de flashbacks. Y hablando de detalles técnicos, al final del libro hay una nota de la autora en la que nos dice que esta historia es ficticia, que todo es ficción, pero que está basado obviamente en historias que probablemente le suceden a miles y millones de chicas en todo el mundo. Y también la editorial agregó un comentario profesional de una especialista, lo cual es algo muy muy padre. Porque vienen ahora sí detalles técnicos del punto de vista de una profesional en el tema, entonces es algo como que muy complementario de este libro que me gustó muchísimo ese detalle. Entonces pues realmente sí se los recomiendo, yo le di una calificación de tres gatitos y los datos se los dejo por aquí. Pero de verdad sí se los recomiendo muchísimo. A estos temas tan serios y tan presentes en nuestra sociedad, de una manera muy bien cuidada, de una manera muy bien explicada, que de verdad vale muchísimo la pena que le den una leída para que conozcan acerca de estos temas. Los trastornos de alimentación, como los problemas cuando asumimos culpas que no nos corresponden. Por mi parte sería todo por esta reseña, espero que les haya gustado y que se animen a leerlo. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajito, su patita arriba o su patita abajo, como prefieran. Y sí, nosotros nos vemos el siguiente jueves. Gracias. 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 Gracias.